Pero es que hay una que ya tienen agua. ¿Ahí? ¿Puedes? Sí, una bolita grande de ver en el sol. Se va a echar a perder la espagueti ahí. Se trae la olla grande, pues, para poner la misma cosa. ¿Cuál? La olla como una grande. ¿Cómo te lo vas a poner? Como una olla. No, que dijimos que va a hacer fuego. ¿A dónde? Ah, fuego por allá. ¿En la bocorela? Sí. ¿No lo vamos a hacer para ahí? Ahí está, feísimo. Ahí está agua. No, digo arriba de abajo. Te dije que fueras a ver a Manuel que le dijeras que se nos va a prestar ya para que pasemos un minuto allá. Para la caja de su cuerpo.